Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Saliván, hemos vuelto, aquí estamos otra vez. Seguramente haremos bastantes explicaciones en algún directo de estos que jugamos a Ultra Simulator o alguna cosa de estas, pero de momento deciros que hemos vuelto, he oído vuestras peticiones sobre Strategic Command y bueno, pues se me ha ocurrido hacer una nueva aventura en la modalidad de War in Europe. Ya sé que hay muchos que me habéis dicho jugar al de la guerra civil americana, pero de momento ese no le tengo muy cogido, la verdad, sinceramente no lo he probado prácticamente, he visto un poquito de que va, como funciona, pero no lo he podido probar en profundidad. Y la verdad es que no quería dejaros más tiempo sin una partida, así que se me ha ocurrido hacer esta. Amigos, 1940. Bueno, ahora nos va a dar un poquito de feedback histórico, espero que os guste, os va a sorprender creo. He tenido que ponerlo en inglés por el mod. Aquí estamos amigos, la invasión de Francia. Alemania ha esperado 22 largos años para este momento, con Polonia derrotada y nuestra frontera con la Unión Soviética asegurada. Ahora estamos listos para invadir Francia y deshacer el deshonor de Versalles. Para ganar esta campaña debemos asegurar un mínimo de control sobre las ciudades de Colonia, Bruselas y La Haya. Y además, uno de los siguientes objetivos antes del 15 de junio. Los puertos de los canales de Bolón, Calais y Dunkerque o los cuatro hexágonos que forman la ciudad de París. Capturando todo esto, nos permitirá reclamar la victoria mayor. Para conseguir estos objetivos, las fuerzas se han desplegado en tres grupos de ejército. En el norte, grupo de ejércitos B, bajo el mando del general Feodor von Bock, está posicionado y listo para avanzar sobre los Países Bajos y Bélgica. Los Países Bajos, bueno, Holanda y Bélgica. Los Países Bajos es un territorio grande pero sus ejércitos tienen pocos tanques y aviones de combate. Así que debería ser una victoria rápida por nuestra parte. Además, esperamos que antes de que parte de los ejércitos francés y británico lleguen a Bélgica, que podamos conseguirlo antes de que eso suceda y se unen a sus aliados. Nuestros enemigos esperan que repitamos el plan Schiffenland, Schiffen, Schiffen, como se diga, no sé, muy bien en alemán, que casi nos llevó la victoria en 1914. Pero esta vez, vamos a movernos por dentro de Bélgica. Movernos por dentro de Bélgica sería un gran error. Sería un gran error por su parte. Por otro lado, el grupo ejércitos A, el más fuerte de todos, comandado por el general Von Rundstedt. Estas tropas están equipadas con los mejores Panzer III y IV, los tanques más modernos y las motorizadas, las divisiones motorizadas. Será la ofensiva principal. En fin, podemos llevarlo por donde queramos, pero el general Manstein nos sugiere que vayamos atravesando los que las Ardenas hasta el Canal de la Mancha o English Channel, dejando cercados a las tropas aliadas en Bélgica, que estarán defendiéndolas fuerte. Y bueno, luego está el grupo de ejércitos T, comandado por Von Lef, que se le ha ordenado que mantenga la defensa de la línea Schiffrido, Schiffrit Line, para proteger la zona industrial del corazón de nuestra patria. Pero vamos, esas tropas no se nos han dado el control, pero podemos estar seguros de que los franceses no van a poder atravesarla. Muchos creen que Francia tiene el ejército más fuerte del mundo, pero ha llegado el momento de probar que estaban equivocados. El ataque alemán coge por sorpresa a los Países Bajos. Y aquí estamos, en nuestra campaña, efectivamente amigos, vamos a atacar. Es una campaña en la que solamente es el ataque sobre Francia de 1940. Me ha parecido interesante tener una campaña un poquito más concentrada, aún más táctica si cabe. De hecho, la parte estratégica prácticamente no existe. Podemos pedir nuevas unidades, pero no hay puntos industriales y PPMs y todo eso, pero no hay convoyes, no hay diplomacia, no hay investigación. Es una campaña en la que cada turno es un día. Por supuesto, os animo a que en los comentarios me digáis, si queréis, como siempre, como bien siendo costumbre con nuestras aventuras, darle nombre a unidades que vosotros queráis. Eso siempre. Y ya veremos si hacemos algún directillo que también apetece. Pero bueno, de momento, efectivamente, tenemos grupo de ejércitos norte, comandado aquí por el... Bueno, aquí está Richenua, Klucha y Richenua parte 2. Y aquí está Kluge, con Runsted, List, Kleist y Bush. Bien. Pues nada, yo creo que lo que deberíamos hacer aquí, evidentemente, es seguir el consejo del general Manstein, que ya experiencia tiene. Evidentemente, tomar Luxemburgo para empezar, coger sus PPMs, rendir esta nación y lanzarnos a través de las Ardenas, a través de esta zona de paso de vía de tren, que va a ser una línea de suministro bastante importante, y llegar hasta Gibedinand con el objetivo de tomar Namor. Al mismo tiempo, nos lanzaremos a un ataque también pues más de distracción, a lo mejor, porque aquí no están las unidades más potentes, pero Liege y Abenmael deberían ser capturadas o por lo menos acosadas, mientras les entramos por la espalda. No sé qué harán los franceses por aquí, ya iremos viendo. Esto, a ver, es la historia, pero la vamos a reescribir tal vez un poco en parte. Si os gusta mucho esta campaña, tal vez podamos plantearnos hacerla al contrario, siendo nosotros los aliados, cosa que seguramente será un desafío aún mayor. El desafío aquí, en realidad, no es no ganar, porque no es ganar, porque tenemos toda la ventaja, sino, evidentemente, conseguir los objetivos antes de la fecha. Así que vamos a intentarlo. Por supuesto, por el norte, pues en principio Holanda no debería ser una cosa muy difícil. Es verdad, tenemos que tener cuidado que tenemos aquí una zona de defensas y fortificaciones que coinciden con la lumbre del río... Ah, claro, esta es la línea Albert, así que la línea Albert podríamos intentar esquivarla entrando por detrás y llegando a Amber por la espalda y al mismo tiempo que por su flanco norte. Bien, sea como sea, vamos a ir moviéndonos. Bien, en primer lugar, vamos a echar un vistazo a lo que se nos avecina por aquí. Vale, en principio Luxemburgo es totalmente, ciudad completamente abierta, no hay ningún problema. Vale, todas nuestras unidades son, como podéis ver, divisiones. 23 visión, trayectoria, la mod division, aquí vamos a tener algunas divisiones. Ya os digo que podéis, de montaña, podéis darle vuestros nombres. Vale, bueno, pues evidentemente, creo que lo más importante, vamos a echar un vistazo también a las zonas pobladas estas que son muy interesantes. Bien interceptores. Algo de daño debemos haber hecho. Vale, bastó en esta ciudad completamente abierta, así que vamos a lanzar los blindados, los más atrasados, a tomar esta ciudad, porque va a ser súper importante. Los blindados en zona boscosa no se defienden bien, pero acabarán empujando correctamente. Todas las unidades están motorizadas y vamos a ir haciendo cola por aquí. Vamos a proteger el flanco. Vamos a intentar tomar también las zonas mineras de Esh. Por supuesto que no falte el suministro de los comandantes. Y nada, esto ya sabéis. Vamos a ir lanzando las tropas. De momento creo que no vamos a poder hacer ningún ataque en este momento. Vamos a ir acercando, por lo tanto, las unidades aéreas al frente. Bien. Tiene pinta de que esto tampoco debe estar muy bien defendido. Efectivamente les debemos haber cogido bastante, por sorpresa. Así que vamos a lanzarnos al ataque. Primero vamos a lanzar la 25 división hacia Sanbid. No hay nadie que la defienda, con lo cual no hay ningún problema. La 12 división creo que está mecanizada o algo, pero avanza sin problemas. Bien, vamos hacia la lumbre del bosque, mientras nuestros blindados siguen avanzando hacia Liege. Vale. Esto me preocupa. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Interceptores. Belgas, imagino. Nos intentan interceptar. Vale. Las ciudades fronterizas son ciudades abiertas, con lo cual vamos a controlarlas mientras lanzamos aún más divisiones al ataque. Y bien si no vamos a poder llegar a tiempo para capturarla. Es una pena. Y esta artillería va a ser importante, sobre todo, para capturar los reductos que van quedando aquí. Por supuesto, ya sabéis que nuestra caja de comentarios es la representación del alto mando alemán, en el que espero escuchar y leer todas vuestras sugerencias y comentarios al respecto. Vamos a lanzar la artillería hacia el norte. Vamos a ir trayendo más y más tropas. Sobre todo a la lumbre, ya os digo que a la lumbre de la carretera, ya sabéis lo importante que es en este juego el tema de los suministros. Nosotros vamos avanzando todas las unidades hacia el frente, que nunca sabe cuándo pueden ser necesarias. Bien. Las unidades de bombardeo táctico. Oh, fijaos que tenemos aquí a Rusted, con su escolta, imagino. Vamos a avanzarles también, oye. Aquí a esas tropas de reserva, nunca sabemos si nos pueden venir estupendamente en algún momento. Vale. La aviación se va a quedar aquí, al lado de Sleiten, como se diga. Perdonadme mi alemán macarrónico. Vale, vamos a echar un vistacito, si es que se puede. No, no se puede. Me gustaría, vamos a intentar bombardear Eben Emael. Evidentemente tenemos menos escoltas. Vale, parece que las unidades aéreas belgas no deben ser muy potentes. Por lo menos hemos descubierto que tenemos una guarnición protegiendo la ciudad. Yo creo que va a ser interesante. Va a ser interesante desalojar esta zona de la línea Albert y entrar por dentro de la línea. Mientras, porque es que si no luego atravesarla, si esto está bien fortificado, no sé lo que nos vamos a encontrar aquí. Así que creo que será un buen acto de prudencia. Vamos a traer aquí a las unidades blindadas. Vale, me gustaría también traer aquí a estas unidades que van a ir atacando a Maastricht. No estaría de más. Vamos a ir acercando. No estaría mal seguir bombardeando Eben Nail. Mientras acercamos las tropas. Vale, los Stuka atacan ferozmente. Perfecto. No vamos a utilizar una unidad de vanguardia para eso. Vamos a tomar Maastricht directamente de aquí. Y las unidades más atrasadas son las que se pueden encargar de las zonas sencillas de captar. Vale. De todas formas aquí, me hace falta un poquito de protección y defensa por aquí. Quiero decir, nunca hay que dejar ningún flanco desatendido. Igual que el flanco de Maastricht, ya estamos aquí cogiendo la línea del río más. Y aquí vamos a investigar. Siempre que lanzo una aviación a explorar, pues oye, ya aprovechamos e intentamos ver la mayor cantidad posible de terreno. Bueno, fijaos que la línea al ver efectivamente está bastante bien defendida. Así que sería lógico tal vez trasladar panzer ligeros. Estos son el noveno y el de la tercera división panzer ligera. Vamos a ver. ¿Tenemos aquí capacidad de maniobra? No. Entonces, no nos interesa ahora mismo atacar Eben Mael. Vamos a mantenernos nuestra posición porque así que atacamos. Lo que va a suceder es que una de las divisiones que está atrás va a ocupar el lugar de la guarnición. Que la guarnición es una unidad mucho más débil. Y preferimos que se quede la guarnición a que entre una división belga en su lugar. Por supuesto, estos ya están preparados. O sea, podríamos desplegarles ya en cualquier lado. Esto es interesante. Saber que tenemos para que hay listas listos para la batalla. Vale. Bueno, estos creo que serían más... Vamos a adelantar de nuevo también las unidades tácticas de bombardeo. Vamos a ir tomando aquellas posiciones que nos están un poco regalando. Pero vamos a explorar también... Ah, no. Este ya ha terminado su movimiento. Vale. Tenemos aquí Deneber. Vale. Evidentemente... Nigmben sería muy interesante de capturar porque... Obviamente... Desculpadme. Obviamente... Nos está... Es la vía para atravesar las líneas de defensa belgas si es que las hubiera. Así que vamos en primer lugar a atacar con un bombardeo a la ciudad. Vale. No hay nadie. No hay nadie que nos detenga. Así que tomamos la ciudad y vamos lanzando ya directamente a nuestras unidades... No, tú no. Tú no eras. Eres tú. Eso es. Nuestras unidades acorazadas ya detrás de la línea. Tenemos un contacto sorpresa. No pasa nada. Vamos a seguir capturando zonas. Esto nos va a permitir tener nivel de flanqueo. De momento no nos están poniendo ninguna posición. Vamos a también echar un vistacito a lo que quiere por allí. Pero, en principio, lo podemos hacer con las propias unidades motorizadas que tenemos aquí. ¿Para qué malgastar? Unidades motorizadas. Estupendamente. Vale. Estas unidades están sin... Sin mejorar las... Ah, vale. Espérate. Ahora tengo que... Ahora tengo que... No, es lignos. Vale. No puedo. Vale. O sea, las unidades que no tienen... Las unidades que no tienen el armamento mejorado... Está deshabilitado el mejorarlas. Vale. Evidentemente esto es la primera vez que estoy jugando. Le he echado un vistacito a la campaña solamente inicialmente. Pero, claro. De momento me pierdo un poco sorpresa. Pues vuestro generales a las carreteras. Y lo que yo decía es lanzar esta unidad de blindados para seguir apoyando la parte belga. Porque aquí... Bueno, aunque estos realmente pueden apoyar. Vale. De momento vamos a traerlos aquí. Y si son capaces de ayudar, pues que lo hagan. Zonas capturadas. Tenemos unidades motorizadas estipendamente. Adelantamos. Posiciones con lo que tengamos. Y tal vez podamos cotillear lo que se encuentra por la zona de Eindhoven. Vale. Vale. Ya se empieza a ver que está ahí el despliegue de las unidades. Pues yo creo que aquí... De momento vamos a reservar estos paracaidistas. Porque me vendrían fenomenal aquí. Y estos otros... Van a caer... Tenemos dos unidades, ¿no? Esa, esa. Vale, espérate. Antes de nada... Prefiero que vengas aquí. Vale. Vosotros. Hundidme. El atrincheramiento de estas unidades. Los bombarderos medios sirven también para bajar la moral, la preparación y el atrincheramiento. Las unidades aéreas. Me gusta tenerlas adelantadas por si hicieran falta en algún momento. Por supuesto, las guarniciones no me interesan nada en absoluto. Vale. Tenemos todo movido. Y, 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 y... Este es siempre el primer turno. Ya sabéis que es un poquito el más delicado. Y quería lanzar los paracaidistas aquí hasta espalda. No sé si tenemos doble ataque con las unidades panzer. ¿Qué os parece el mod de nuevos efectos sonoros? Espero y confío en que... Mmm... Mi voz se esté, se esté sonando por encima de esto. Vale. Vamos a lanzar aquellos ataques que se nos permitan dar. Sobre todo aquellos que no tienen consecuencias. Como por ejemplo, este. La cuarta panzer ligera. Parece que en principio... Vale. Tenemos ahí un... Hemos aprovechado bien el ataque de estas unidades. Vale. Los Stuka están en su sitio. Aunque, 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 aunque... Aquí abajo... Aquí abajo hacen bastante falta. Vamos a descenderlos aquí abajo. Porque aquí nos van a hacer falta las unidades tácticas. Segurísimo. Vale. Pues en principio lo hemos movido todo. De purges que tenemos. Así un poco por curiosidad. Vale. Nos va a llegar el 16 de mayo. O sea, dentro de seis días se nos va a desplegar una unidad motorizada nueva. De semi-orugas. Ya sabéis, una división panzer motorizada. Y... Bueno. Pues parece que podremos desplegar alguna unidad nueva. Artillería sería muy interesante. Nada. Perfecto. Pues a ver... Cómo va la economía. De momento... Como siempre hacemos... Vamos a guardar el turno. Yo tengo ya sabéis la... 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 Precaución de guardar antes de pasar el turno. Si los craseos de pasar. Vale. La moral holandesa cae tras la captura de Arnhem. Cae tras la captura de Nimenbeng. La belga cae tras la captura de Eusenburgo. Eusenburgo se rinde. Nos dan todo. 51 ppm. O MPP en inglés. Hemos recolectado 360 ppm. Y aquí viene el turno del enemigo. Nos manda sus refuerzos. Como es lógico. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. Bien. Evidentemente los bombarderos tácticos... Ya no sé si eran franco-belgas. Bueno, franco-belgas vienen directamente a por nuestros tanques. Panzer II. ¿Tienen pinta de ser? Bueno. Parece que... Efectivamente los ejércitos aliados... Están... De aquella manera. Hay una retirada. Evidentemente al ver que estamos desplegando unidades blindadas... Me parece lógico que no se quede en campo abierto. Es una imprudencia tratándose de unidades acorazadas. Winston Churchill reemplaza a Chamberlain como primer ministro británico. Aquí vienen nuestros informes de inteligencia. Como siempre, tan útiles. Ya lo sabéis. Útilísimo, como siempre, nuestros informes de inteligencia. Bueno, amigos. Pues hasta aquí, primer episodio. Espero que os esté gustando. Os reconozco que, ahora que ya hemos terminado el capítulo, me puedo desplayar un poquito más. Diciéndoos que, bueno, que me ha parecido interesante coger una campaña, entre comillas, ligera. Interesante, divertida. Nos va a permitir hacer mucho comentario, mucho debate sobre esta etapa de la guerra. Que es lo que al final nos gusta a todos. Y rolear. Rolear es cojonudo. Pero bueno. Yo dejé de hacer vídeos. Dejé de abandonar un poco el canal. Un poquito por ese... Ya os lo he dicho, creo, más veces en algún directo o algo. Porque, al final, uno acaba como muy enganchado a hacer estos vídeos. A mantener activo el canal. Y, al final, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Los que lleváis conmigo mucho tiempo sabéis la cantidad de tiempo que llevo yo en YouTube. La cantidad de tiempo que llevo haciendo vídeos, proyectos... Como me lo he ido trabajando y currando cada vez más. Me lo he pasado pipa. Pero es verdad que llegó un punto en el que... Era incapaz de jugar a nada. A mí me encantan los videojuegos. Vosotros lo sabéis. Y llegó un punto en que yo era incapaz de... De jugar a nada que no fuese a ser grabado para el canal. Estaba muy absorbido. Y me apetecía una etapa de mi vida en la que pudiese jugar tranquilamente a los juegos que no fuesen los típicos del canal. Porque yo juego a todo. Yo juego lo mismo me da esto que algo de Star Wars. Que Call of Duty, Counter Strike, lo que sea. Vosotros lo sabéis. En Subnor Gaming se ve en mi canal secundario perfectamente eso. Entonces, pues bueno. Ahora, con todo este tema de que he vuelto otra vez a jugar en Coronas Ibéricas. La verdad es que me sorprendieron y me conmovieron los comentarios que me pusisteis en ese primer video. Y me di cuenta de que era el momento otra vez de tomarlo. De que tenía energías renovadas. Que también lo voy a gestionar de otra forma. Y que quiero empezar poco a poco. Por eso esta campaña más ligerita, más tranquila. Para abriendo un poquito, abrir un poquito, no sé. Abrir un poquito ya el sabor de boca, buen sabor de boca. Y no empezar con algo muy denso. Así que bueno, de todas formas, espero que os guste. No me enrollo más. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Espero ver vuestros comentarios. Los nombres que queréis que cambie. Hombre, si me decís además tal unidad o una unidad de tal sector o de tal grupo de ejércitos. O lo que sea. Si me decís un poquito más concretamente. No solamente un nombre. Pues yo cambio el nombre de las unidades por lo que queráis. Y vamos siguiendo un poco el desarrollo de esas. Sobre todo vosotros mismos los que habéis cambiado el nombre de la unidad. Lo podéis seguir el desarrollo de esa vuestra unidad. Y por supuesto. Por favor, alto mando. Quiero los informes en mi mesa por la mañana. Para que me digáis cómo está yendo la campaña. Y si estamos llevando un buen rumbo. Y las opiniones de todos. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. No me faltéis. Qué ganas de decir eso otra vez.